Yo que soy un romántico, pero eso ya no se lleva Tú lo que quieres es que sea malo, malo, malo Tú vas pidiendo candela Yo que soy un romántico, pero no vale la pena El alfa mató su terreno A muchos que nos tiran y de aquí arriba no los vemos Nosotros nos vamos a parar, que parezca tengan freno Esta noche amanecemos, nos vamos a parar Trae la botella, prende la ju- I love it when you drop it down Baby, back, 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 get up Dámelo, papi chulo, dámelo, papi chulo ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico? Que a mí me gusta pasar a la río ¿Cómo te explico? No me complico A mí me gusta pasar a la río Dale lento, tócamela más lento El ritmo me está encendiendo Y sé que te está quemando Él es entre tú y yo Podemos ser amantes y nadie se enteró Pero no me hables de amor Y traigamos de nuevo el día Ya me atrevo a hablarte Que no sepa nadie Que no me aguanto más Que no me alcanza con mirarte En mi habitación Ay, 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 baby Sigo creyendo en lo nuestro Devuélveme el corazón Si no te tengo Una noche más es lo único que pido No sé qué me hiciste que me dio contigo Y la busco y la escribo y nunca la consigo Como un déjà vu Una y otra vez apareces tú Como un déjà vu Revivo cuando baila, baila, baila Ay, qué rico Qué rico Ay, qué rico Qué rico Ay, qué rico Dice que me quiere pero yo sé que me ama Dice que me ama pero yo sé que me engaña Ay, girl No pasan las horas si te vas Mami quiero darte dime cuándo vendrás Bota, bota con la ropa, quita De nosotros no sé qué hacerte Yo que soy un romántico Pero eso ya no se lleva Tú lo que quieres que sea malo, malo, malo Tú vas pidiendo candela Hoy se bebe, hoy se gata Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite, ay Si Dios lo permite, ay Yo no quiero más excusas Miedo a enamorarte, te refusas Sigo en la cama, buscas Dime qué te tiene Acércate un poquito más, bebé Esta noche quiero sentir tu piel Imagínate tú y yo bailando Y que no lleve la pasión Y ahora el rap y la musa La inspiración como excusa La mejor siempre entre muchas Sabiendo lo que me gusta Ya sé que ella me usa Perdida por lo que busca Me trata de forma brusca Y me asusta cuando ya no quiere nada El camino que yo he aprendido a volar Como tú lo mueves no hay ninguna Dura que dura Tienes soltura y mucha calentura Seducirme, solo quiere, quiere, quiere Seducirme Seducirme, mami solo No quiero estar enamorada Como en un cuento de hadas Porque en los cuentos las hadas No se quedan sin hadas No quiero Mami si te cojo yo te como toda Ruega por ahí que no te pilles sola Piensa que si falla la vida te coja Ruega por ahí que no te pilles Inmortales, brutales, letales Dos cuerpos ilegales Bestiales, salvajes Esta noche tocamos Me encanta que esos ojitos me miren Que me acaricien tus manos Baby cuando quieras me escribes Y de nuevo no Despierta tus gritos que estaban dormidos Escucha el susurro sin voz Porque tú Porque tú eres mi sueño Porque tú eres mi amor Mi alegría y mi ilusión Decido por ti, te decido es por mí A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la hora bailan, cuban, bebé Y le dice doma A ese cabrón que la traiciona A ese cabrón que no la pelora No sé que no le gusta pero vuelve No es la mejor de todo pero resuelve Que me trepa encima, eso me envuelve Se toca todos los labios y se muerde No es excusa No es excusa Gasto 30 mil en la medusa Misachi Ella siempre que quiere medusa Me usa Aquí si la saca la usa Yo me levanto por tu amor Me encantas, me encantas Como tú no hay nadie Tengo que decirte que por ti mi corazón la da fue tira Lo tuyo fue pura mentira Ya no recuerda cuántas veces yo por ti perdí la vida Se dejó la vida mami Se dejó la vida Y si veo a tu mamá Yo la pregunto por ti Ya se cansó de que le mientas Que ya no pondré en riesgo el corazón Ella no es Siempre la pilló de esa cata De la discola más loca y suelta Dale rapa Castigo Más Dale castigo Que eso es lo que le gusta Lompe rodillas Lo que pasa es que lo que yo siento Es que María Sandra tiene que meterle al Dale movimiento También saben dónde me puede encontrar Si me quieren encontrar Estoy siempre aquí en la esquina No me paran de tirar Pero nunca se me tiran Dijeron no rompan nada Y como fuego lento siento Mierde dentro Quema el sueño que Y como fuego lento siento Mierde Sígueme A ver sígueme Que se me antoja decirte que Me tiene bella cualquier la pared Anoteándote Lo quiero todo 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 contigo Todo Tus aciertos y tus fallos Parece raro que tú y yo nos queremos Pero nos damos amor del bueno Oye, te quiero dar en 4K Dime baby, ¿cómo andas? Dime cómo vas Por acá pasa todo pero en verdad todo igual Un saludo pa' tu amiga y un beso de mi mamá Este cabrón ser yo, este cabrón ser yo Vivo, 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 vivo este cabrón ser yo Vivo, 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 vivo este cabrón ser yo No es para tanto, yo me perdí solo un rato No es para tanto, sé que no soy ningún santo Quiero más y más, más y más, más y más, baby Yo te quiero más y más, más y más, más y más Mi espacio, siempre me lavo mi espacio Cosas que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respiras Con esta vista, así estás tú, oh, yeah Te ves tan rica esa carita y ese estás tú Cuando me vaya no vaya a volver Sigue dándome nada, dándome nada Dándome nada, dándome nada Qué enamorado que estoy, loco, qué guapa es mi niña Me recuerda al verano, al manejo con piña Aprovecha que estoy tipo, sabe que el tiempo no va a nuestro favor Así que no me dejes visto Hoy yo voy a descifrar esa mujer No, no lo creo No pierdas tiempo Te olvídame Yo no quiero volverte a ver Fuiste tú la que me fue infiel Foto, baby Que me ponga crazy Que me tiene loco Es olor a coco Estoy pa... Yo te busqué Buena suerte que te encontré En Chula, buen mundo por tres Me enamoré Hay veces que las mentiras nos gritan Salpican al oído cuando realidad vomita Mi cuerpo y mi alma se debilita Cuando todo el amor que le han dado De pronto lo quita Yo a ti te quiero gozar Sacarte tu sentito animal Y darte hasta que no pueda más Y darte como amigos no más No más El tiempo no se puede parar Contigo no se puede parar No sé lo que pasa Contigo me pasa El tiempo no se puede parar Contigo no se puede parar Que tú das Soy tu loli, 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 po Aprovecha ahora que después tú no se das Quiero de tu cuerpo Pega eso, bacón Tú me llamas Diciendo por qué tan perdido Déjate ver Y que esta noche tiene ganas De volver a repetirlo Y es que ya es mala Y a mí me encanta cómo romper las caderas Tu cuerpo me envenena Con el Tinder en un Boy, 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 con el Tinder en un Con el Tinder en un Boy, 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 con el Tinder en un Baby, ¿qué tiene esa pared? Que tú no sales de ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Y yo quiero pegarme Te veo y tiemblo Te veo y cambia el tiempo Ya no es oscuro el día Para besarte y hacerlo como ves Mano arriba y contra la pared